¿Setas everywhere? ¿Setas everywhere? Teemo es ese campeón que hace del mapa una puta mierda de huerto, o de puerto espacial, o de huevos de pascua. Ese campeón que hace que vayas a uno por hora toda la puta partida. Y te maten cuando te has hecho la jugada épica del quadra kill, escapando a 10 de vida. Pero eso no es todo. No. Además te ciega. No puedes atacar en unos segundos. Si eres un puta de carry, te convertirás en una mierda andante con arco, o con flechas, o con... Yo que sé, ¿qué cojones? Además, corre. ¿Corre? No. No corre. El hijo de puta abuela. No puedes cogerlo porque seguro que te puso una seda en la cabeza. ¡Vamos, hombre! Además, mete veneno con cada ataque. Así que olvídate de irte con poco de vida. ¡Olví-da-te! Además, si le dejas solo, te tirará todas las torres en dos segundos. Y cuando quieras ir a por él, se pondrá invisible. ¿Hola? ¿En tres segundos quieto e invisible? ¿Cómo coño explicas eso? ¿Cómo un puto camaleón? Y claro, pensarás en comprar tu oráculo para destruir todas las setas, satélites o huevos de pascua. Pero será inútil porque te pondrás a pegar a la seta y sin querer tu campeón se moverá y te la coberás. Y si te mata, tendrás que irte de la partida por vergüenza. ¿Qué más da por donde vayas? Tendrás una puta seta de satélite o huevo de pascua en cada entrada de los setos. Entonces el oráculo no te servirá para nada porque saldrá del invisible o tendrá velocidad de ataque y te destruirá como un hijo de Teemo. Su nombre va a acorde. Es un puto Teemo de campeón. No me jodas. Y bueno, ahora está algo bajado. Pero antes, antes te ponía cuatro setas en el mismo pixel del mapa y te hacía daño a las putas cuatro setas. Madre mía, dominador tejón. Venga, hombre, setas everywhere, setas everywhere, setas everywhere, setas everywhere, setas everywhere. Teemo es el único campeón del juego que mata hasta estando afk. O sea, llegas a level 15 o level 18, pones tus mil o dos mil o tres mil setas y te vas a cenar tranquilo de no dejar a tus putos compañeros en desventaja. Tócate los huevos Maribel. Uy, me lo he cargado. Setas everywhere. Uy, me lo he cargado. Uy, me lo he cargado. Uy, me lo he cargado.